Música Soy Rodolfo Gutiérrez, ser rey tú, tallador en madera y dioramista. Para que la historia, el arte y la cultura vuelvan a ser importantes para el gobierno de Chile, los invito a que vayan a votar este 19 de diciembre por el candidato a Pro de Dignidad, Gabriel Boric. Música Vayan a votar, porque no da lo mismo quien sea presidente. Música